Bajo el lema Salgamos al Encuentro, Abramos las Puertas, la Iglesia Católica celebra el próximo día 15 la Jornada de las Migraciones, un evento que se conmemora desde hace 98 años y al que también ha querido sumarse nuestra localidad. Precisamente mañana tendrá lugar en Aranda una actividad novedosa, importada de Francia, que pretende ser una denuncia silenciosa y pacífica ante la vulneración de derechos de las personas inmigrantes. Será a las 7 en la Plaza del Trigo. Uno es novedoso, va a ser un círculo de silencio. Es una cosita breve, en Burgos llevamos ya haciendo varios meses. Consiste en una concentración silenciosa en círculo y dando vueltas. Es un gesto sencillo y pacífico que se inició en el año 2007 en Francia, en Oceania, en muchas ciudades y en España se está introduciendo una protesta pacífica por la vulneración de derechos de las personas inmigrantes. En concreto, los círculos de silencio nacieron para protestar por la situación de los centros de internamiento de extranjeros. También mañana a las 7 y media en el Centro Cultural Caja de Burgos tendrá lugar una tertulia en la que a partir de un vídeo que Televisión Española emitió en noviembre, se quiere llamar la atención sobre el hecho de que las migraciones han existido siempre y que también España ha tenido un pasado emigrante. Además, dos personas expondrán sus experiencias como inmigrantes. Ya el sábado por la tarde, por quinto año consecutivo, se llevará a cabo la convivencia de naciones en el Polideportivo del Centro Cívico Virgen de las Viñas. De nuevo nos congregaremos allí personas de diferentes nacionalidades. Por supuesto, también los españoles tendremos nuestro pequeño puesto, mostrando la riqueza cultural y gastronómica y de personas de Aranda. Y en un ambiente distendido podremos presentarnos, convivir, hablar, una pequeñita oración, también recogiendo la diversidad de iglesias y religiones que estamos aquí y sobre todo después la música, la gastronomía, el baile, que es lo que nos hace sentirnos hermanos. Con estos actos se quiere recordar que aunque en España la inmigración es un fenómeno reciente, en el mundo es algo muy antiguo. Además, se quiere poner énfasis en las dos caras de los movimientos migratorios, la mala, ya que prácticamente todas las salidas del país de origen se producen por causas negativas, y la buena, porque el contacto entre culturas siempre resulta un enriquecimiento en todos los sentidos.